El truco Hola cabros, este es el nuevo posero, de los poseros de ti de ladrín Y acá están nuestros competidores Cuidado con truques Invito a especial Invito a especial Ya bueno, las reglas son que no hay reglas Hay que hacer todo Cualquier truco que lo tenga el suelo y el que lo tiene tiene que ir al perfe Y el que lo cae, ahí va Tiene que agarrarlo El cachigú Ya el cachigú A ver, pero quien es el R.B. El árbitro Juan Si saben lo que no hay es lo que siguen, pero fíjate fíjate Te mandoselo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! 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 No, si no se caen, pero no ¡No valen! ¡Oye, calmado! ¿Cuánto llevan? ¡Ah! ¡A la piante! Me lo caí de la primera Salió como una foto de hondo de Weimann Vieron peines ¡Ah! No, no, ahí está el poquito ¡Estoy grabando, güey! ¡Estoy grabando, güey! ¡Ah! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Gracias!